Continúan las protestas por parte de algunos sectores de la ciudad ante la falta de ayudas humanitarias y económicas que aún no llegan a algunas poblaciones que se han visto afectadas por la pandemia declarada por el COVID-19. Esta vez los músicos del puerto petrolero reclaman por exclusión de beneficio económico. Es así que un grupo de los más de 100 artistas que quedaron por fuera del estímulo eco que ofrece el Ministerio de Cultura por ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, se reunieron en horas de la mañana a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con el fin de que fueran escuchadas sus reclamaciones porque no habían quedado incluidos en el censo que hizo el municipio de Barranca Bermeja. El día de hoy estuvimos alrededor de 25, 30 músicos a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Económico donde quisimos hablar con la secretaria, la doctora Lachiqui Santiago. No fue posible porque no se encontraba en el lugar, pero tuvimos la oportunidad de hablar con su asesor cultural, el señor Juan Carlos Rojas, quien nos brindó la información al respecto. Ellos recibieron como una respuesta que la selección de los beneficiarios la hizo el ministerio con base al listado enviado en todo el país. Nos dice el señor Juan Carlos que ese listado vino de la gobernación. Ellos fueron los que hicieron la selección allá, no alcanzaron a beneficiar a todos los artistas que pasó la Secretaría de Desarrollo Económico. Por lo mismo y tanto le pregunté que si el gobierno local tenía algún plan para beneficiar a esos artistas que no salieron en esos listados. Me dice que por el momento no, no tienen nada contemplado, que van a sentarse a mirar a ver de qué forma, de qué manera se pueden vincular por medio de algún otro proceso. Indiquieron además que son muchas las personas que no hacen parte de este sector cultural y si recibieron este beneficio, dejando por fuera a los que durante años han trabajado por la cultura de la ciudad y expandido las costumbres de esta tierra a otras partes del país, dando a conocer el nombre Barranca Bermeja a nivel nacional e internacional. Espera por lo pronto una respuesta de la entidad encargada. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.